El delegado de la Organización de las Naciones Unidas, John Arnault, junto con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, precedieron el cierre del último contenedor con las armas que los miembros de la FARC entregaron a la ONU ocho meses después de la firma del Acuerdo de Paz, con lo que concluyó el proceso de extracción armamento y chatarra de munición existente en los 26 campamentos de las FARC. Con la entrega de 8.112 armas y cerca de 1.300.000 cartuchos que fueron incinerados, se certificó el desarme definitivo de estos grupos guerrilleros. Las armas de las FARC serán fundidas bajo la observación de las Naciones Unidas, para luego construir tres monumentos a la paz que serán colocados en La Habana, Colombia y Nueva York, sede de las Naciones Unidas. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.